No es sólo la pasión de los abrazos, la saliva, el aroma, el vértigo, los besos, o el plácido desvelo de la ausencia. Mi amor es la fábula y la trama, el relato interior que sigue a cada encuentro, la glosa que acompaña a los adioses, el minucioso examen de las frases y el eco que tu voz le pone a mi silencio. Mi amor es ser feliz y no engañarme anticipando el daño del negro desengaño, cuando el sexo se esfume en el recuerdo remoto y resentido de un orgasmo, el consentir la calma en las mareas y atesorar las horas y los días de la fiesta de luz que celebramos, del banquete voraz de los sentidos, y abolir la frontera de los cuerpos, detenernos, subiendo la escalera, a besarnos en todos los peldaños.